¿En minería o en ambiente? En minería. En minería. Bueno, estamos de vuelta. Este bloque que viene va a ser interesante. Vamos a ver. Está Luis Lucero. Luisito, ¿cómo te va? El titular de UDAP, amárico sirvente catedrático, conferencista internacional de la Universidad Nacional de San Juan, porque exportamos gente buena y capaz. Que es lo que muchas veces no... Valoramos. No lo valoramos, no lo ponemos en valor. De verdad, en serio, hay profesionales muy buenos en San Juan. Muy, muy buenos. Pero bueno, gracias por estar. Seguimos con el tema de educación. Pero a ver, como lo charlamos antes, el tema de educación, lo quiero hablar desde el punto de vista de educación, no salarial. Digo, recién le preguntaba a Escobar, ¿desde cuándo no hay una paritaria, Luis? ¿A cuáles salariales todos los años? Del año 2000. Paritaria de hablar en serio, de hablemos de educación, ¿qué hacemos? Año 2000. El 2000 comienza la paritaria. Antes no existía. No, no, pero ¿desde cuándo no hay paritaria? ¿Dónde nos sentamos a hablar de educación? A ver, de lo que nos hace falta para crecer educacionalmente. En pandemia nosotros tuvimos 37 paritarias en un año. En el gobierno de, es decir, cuando estaba como ministro Felipe de los Ríos. ¿Pero fueron acuerdos salariales? ¿Acuerdos? Está bien. Acuerdos salariales, es lógico que hayan acuerdos salariales todos los días. Lo que pasa es que en una pandemia no la tienes toda la vida, no todo el tiempo. Pero, a ver. Pero era necesario. ¿Cuándo nos sentamos a hablar de el docente que necesita revalorizarse, darle valor agregado al docente, para que cuando el docente diga, como me decía a mí, dígale a su papá que venga mañana, mi viejo me decía que habrá hecho? Yo, fíjate, una de las paritarias que, de los temas que más se discute, por ejemplo, los gabinetes técnicos interdisciplinarios. Sí. Justamente, en el periodo de Felipe de los Ríos, también trabajamos mucho en este tema y se logró, digo, una norma donde se incrementó la cantidad de gabinetes, por departamento, pero también la cantidad de profesionales. Si nos fuéramos al extremo, como se solicita por ahí, un gabinete por institución educativa, mil establecimientos educativos, cinco profesionales, son 5.000 trabajadores nuevos. ¿Qué le significa económicamente a la provincia 5.000 trabajadores nuevos? Vos debés pensar que primero que tienes deudas con los trabajadores, salarios que debes acomodar con los trabajadores. Digo, ¿cómo haces para poner...? Bueno, eso lo dice en el País de la Maravilla, digamos. Bueno, por eso te digo que es bueno aclarar estos temas, porque lo primero que tienes que hacer es reacomodar el sistema para luego, digo, poder empezar a avanzar hacia aquel primer mundo que hace rato lo charlábamos. Y esa es una de las particularidades. Es decir, han habido muchas paritarias importantes, como por ejemplo el reacomodamiento que hicimos el año pasado con el decreto 155, donde había inequidades. Fundamentalmente se trabajó sobre inequidades, preservar la carrera docente y por sobre todo, obviamente, mantener la pirámide salarial. Es decir, que lo decía Escobar hace rato, no todo es lo mismo. Es que, a ver, yo sostengo, por supuesto, yo como patrón decido cuál es mi política de producción, en toda ocasión empresa, y al gerente este le pago más, porque vos vas a ser el que va a ir adelante, y a vos te pago un poco menos, porque vos sos periférico, vas de atrás. No es que sea menos o más importante, pero fijo mi política, y esto es política de Estado en el tema de educación. Nosotros lo tenemos homologado en las distintas normas. Pero, ¿cómo hacés si te viene Villa de Reto y te golpea la puerta porque no le aumentan los estatales igual que los docentes? Bueno, no, obviamente. También hablemos con realidad. Nosotros, acá el punto de partida es el presupuesto. Es decir, entender a nivel nacional que educación, salud y seguridad deben ser políticas de Estado miradas desde otro lugar, con la seriedad que amerita. Entonces, en la época de Escobar, con la transferencia de los servicios educativos de la nación a la provincia, es decir, la implementación de la ley federal de educación fracasada en España, con un presupuesto muy bajo en la Argentina, seguramente ya sabíamos que iba a fracasar. Que fue una segmentación en 24 formas diferentes de poder dar... Falsos federalismos. Exactamente, ese fue el tema. Ahora, en aquel momento teníamos dos puntos del Producto Bruto asignado a educación. Por eso vino la carpa blanca en el 97. Y la carpa blanca, lo que decía en el cartel principal, por el aumento del presupuesto educativo. ¿Cuántos puntos tenemos hoy en el PBI? 6 puntos... estamos cerca de los 6.47 que fue lo máximo que tuvimos. Y estamos menos educados que en el 2000. Y pasaron muchas cosas. Nosotros tenemos... Bueno, a ver, a ver, estamos menos educados, Luis. Y ahí... Comenzamos. Claro, venimos de una pandemia. La pandemia afectó bastante. Si vos te mirás en reflejo con tus hijos y con mis nietos, estás menos educado. Américo, vos de esto sabés de educación. ¿Estamos menos educados? En realidad ha cambiado, como él dijo. La pandemia nos retrasó. Veníamos bien. Hubo una política en 2012, 2010, de tecnificar. Yo hablo de tecnología. Sí, 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 correcto. Y hubo una política de producir más, de producir hasta equipamiento para proveerle al mismo Estado y proveerle a los alumnos. Se distribuyeron 5 millones y medio de computadoras. Y, claro, alguien dice, bueno, pero mirá, es que los docentes no sabían. Bueno, por algo había que empezar. Y así a los ponchazos uno aprende. Faltó más formación docente. La universidad hace mucho que viene trabajando en este tema de la tecnología en la educación. Y del año 98 que nosotros veníamos trabajando en ver cómo hacíamos que el docente rápidamente adquiriera capacidades tecnológicas o capacidades de competencias digitales para poder trabajar cuando la computadora invadirá el aula. Y resulta que el celular es el que invadió el aula. Y en el programa... Bueno, pero es una computadora. Es una computadora. Es una computadora que se usa, además, para hablar. Y, bueno, se colocaron computadoras en manos de los chicos, con lo cual estuvimos muy bien avanzados. Yo he dado conferencias internacionales sobre este tema. Pero, cambia el gobierno, donde piden que existan regalas claras y seguimiento de políticas de gobierno, cambia el gobierno y lo primero que hace es no poner más computadoras. El problema de los docentes. Las siete empresas... El problema de los docentes. Claro. Pero las siete empresas que habían se tuvieron que cerrar porque nosotros fabricamos computadoras y alguien dice, no, pero las armás. No hay manera de que no armemos computadoras. Porque hacer un disco duro se necesita primero una gran... Un primer mundo. Claro, es que necesitas mucha gente que te los compre. Y no tenemos esa infraestructura todavía. Y lo mismo para los procesadores. Entonces, vos tenés que comprar procesadores y armarlos. Pero nosotros llegamos a tener soldadoras de ola, que es una altísima tecnología. Colocas la placa ahí, le colocas todos los componentes electrónicos y pasa una ola de estaño que lo suelda todo. Eso lo llegamos a tener. Y eso lo perdimos. Porque no hubo continuidad con un plan que era bueno, que es más, Colombia lo ha estado aplicando, Colombia está entregando notebook. O sea, nos han copiado en eso. Y un gobierno que era de derecha. Y sin embargo, aplicaron una política parecida, porque por ahí pasa. O sea, lo que viene ahora tiene que ver con las inteligencias artificiales, tiene que ver con un docente totalmente capacitado en el uso de las tecnologías. ¿Y dónde nos hizo bien la pandemia? En que descubrieron los docentes que les hacía falta la tecnología. Encontraron el agujero del mate. Ahí entendieron que nos hacía falta. Me parece que ustedes están viendo el árbol y no están viendo la raíz. No sé. La raíz del problema es otro. Es que nuestros dirigentes no aprenden, el problema de los docentes, qué significa política de Estado. Claro. Si supieran que es política de Estado, esto no sucedería. Esto que hemos puesto como una mala experiencia no sucede. Pero mire, nos hemos metido en un tema importante. Recién hablamos del 2% del PBI en el 2000, 6% del PBI hoy. Yo les digo que estamos peor educados. Ustedes por ahí me discuten que si no. Pero ahí está el fundamental. Permíteme que lo tengo en comunicación con Jorge Colina. Jorge Colina es el presidente de IDESA, el Instituto de Desarrollo Social, que es una institución sin fin de lucro que estudia muchísimo lo que tiene que ver con la educación y lo que tiene que ver con el trabajo. Bueno, tiene un par de maestrías interesantes. Jorge, ¿cómo estás? Roli te saluda. ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien, Jorge. Acá tengo en la mesa a México Silvente, un catedrático sanjuanino más vinculado a la educación tecnológica, y lo tengo a Luis Lucero, que es el titular de UDAP, que es el gremio que nuclea a los docentes primarios. Y justamente recién se acordaba de la carpa blanca cuando la educación ocupaba el 2% del PBI argentino y hoy tenemos el 6% del PBI argentino. Y vos, o el instituto que presides, escribieron hace muy poco, días atrás, que no es un problema financiero, es un problema de gestión. A ver, explícame un poquito. Bueno, los datos son del Ministerio de Educación Nacional, están en la web, se pueden lanzar, y se los arreglarán y se analizan. Es como primero, quiero decir, datos oficiales del Ministerio de Educación Nacional. Lo que sale es que todas las provincias tienen muchos caros docentes en primaria respecto de la cantidad de alumnos en las procuras de gestión pública. El caso, digamos, más extremo es el caso de la ciudad de Buenos Aires o Catamarca, que llegan a tener 11 alumnos por cada docente. Y en el promedio para todo el país, existen 10 alumnos por cada docente. O sea que nosotros podemos tener en la cocina, en las escuelas públicas, digamos, aulas de 35 alumnos, con doble escolaridad. A la mañana, a la tarde, podemos tener 2 caros docentes por cada 35 alumnos. Ahora, cuando uno mire estos datos, contrasta con la realidad, donde tiene la realidad, que hay aulas sobrepobladas, aparece entonces un problema que es la falta de gestión. O sea, el ausentismo entre los pacientes, fundamentalmente por las carpetas médicas y las licencias indeterminadas, es alto en todo el beneficio. Entonces, lo que estamos viendo es que las provincias, que son las que financian la educación básica, la educación primaria, ponen plata, no gestionan, y luego los resultados son los que estamos viendo, que aparecieron las propias pruebas de vender, que en el año 2021, sale de que más de la mitad de los chicos en sexto año, no saben leer, ni escribir, sumar y restar apropiadamente, o comenzar la secuela. Ahora, Jorge... No es todo el problema, gracias mucho, falta de gestión. Bien, Jorge, pero esto es lo que es preocupante, que es transversal políticamente. Digamos, no es un problema de las provincias gestionadas o administradas por los peronistas, o por los pro, o por... El informe de ustedes es categórico, es transversal a todos. Ciudad de Buenos Aires tiene el 34% de los niños de sexto grado que tiene insuficiencia de lectura y matemática, con una inversión por alumnos de 170.000 pesos. Es decir, estamos mal federalmente hablando, ¿no? Lo que pasa es que el federalismo en Argentina es el tema de más. El federalismo es que cada provincia es el objetivo de su propio sistema educativo. Estamos todos, todas las provincias, esperando que la solución venga la nación. No venga nunca. Porque el financiamiento y la responsabilidad por la gestión educativa son de los ministerios de educación provinciales. Esos son los que se tienen que acercar. La educación más fácil es mostrarles el presidente Estado, que lo hizo bastante bien mostrar los resultados del primer, y mostrarles la inversión que cada provincia hace. Y además hay una enorme distancia, porque la ciudad extrema de Buenos Aires está por casi 180.000 pesos por alumno, y tiene el 34% que no sabe de insuficiencia y no sabe de insuficiencia y no sabe de restar. Ahora, la provincia de Córdoba ya está la mitad, y tiene solamente el 37% que no sabe de insumir y no sabe de restar. Entonces, hay muchas diferencias que se expone en el proyecto. No hace falta poner más plata para tener de alta edición. Debe poner muchísimas, muchísimas, más efe. Jorge, te agradezco mucho. Yo voy a terminar esto con lo que vos comienzas diciendo. Porque la verdad que el tema de educación nos debe poner sobre la mesa. Recién decía, debemos ocupar, la mesa educativa debe ocupar la mayor cantidad de sillas posibles, porque es responsabilidad de todos. Dice, el deterioro educativo es alarmante, pero más preocupante es el consenso de que la solución pasa por aumentar la inversión en educación. Las evidencias muestran que para salir de la decadencia es mucho más importante mejorar la gestión que aumentar el presupuesto educativo. Es todo un cambio de paradigma. Jorge, muchísimas gracias. Y seguimos porque el nuevo informe del tema del costo social y como vos, también realmente es muy importante. Así que seguimos en contacto. Jorge, un abrazo grande y como siempre, magistralo de ustedes. Gracias. Seguramente, muchas gracias a ustedes. Chao, chao, gracias. ¿Te quedó claro, Luis, no? Sí, yo no quiero polemizar, pero evidentemente tuvimos un gobierno que bajó del 6% al 4,75%. Perdón. Y así nos fue. Números. Es decir, se cayó programas socioeducativos, planes socioeducativos, cierre de establecimientos educativos, cierre de carreras, términos que no se ajustaban a la realidad, es decir, que venían de otras épocas, no caíste en la escuela pública. Bueno, pero ahí tenemos la irresponsabilidad transgeneracional que tenemos. Pero digo, la reducción tampoco del presupuesto, la reducción, él lo dejó bien y claro. Tuvo que haber una pandemia para que muchos entendieran lo que nosotros veníamos discutiendo, de que el tema de la conectividad, el tema de la computadora, es fundamental para los chicos. Ahora, ¿cómo congeniás vos, docente, por favor, computadora, conectividad, conexión, con carencia de conectividad, porque tenemos carencia de conectividad, y un docente que golpea la puerta por más salario? ¿Cómo haces? Claro, bueno, a ver, ¿cómo podríamos congeniar estas cuestiones? Por un lado, lo que hacía falta es que hubiese un shock de necesidad. Cuando apareció la pandemia, el docente se dio cuenta de que había que adquirir alguna competencia digital para poder hacer frente y no perder su presencia ante el alumno. Y así es como empezaron a trabajar con PDF, falto de metodologías, porque cuando vos enseñás con tecnologías, hay que cambiar el método de enseñanza. Y para cambiar el método de enseñanza, tenés que empezar a cambiar el cerebro, hay que cambiar la forma de pensar. Y no había esta cuestión porque, como recién lo conversábamos, cuando nos comparan con Finlandia, por ejemplo, dicen, no, pero es que en Finlandia la educación y nos hablan así. Bueno, pero Finlandia tiene metodologías para trabajar, los alumnos hacen muy poca práctica, hay una filosofía de aulas abiertas, y el docente gana muy bien. ¿Y tiene los finlandeses? Es caro, pero pagan el 49% de su sueldo, o más del 49% de su sueldo en impuestos. Entonces, tienen todos los servicios, las escuelas son todas públicas. Hay una filosofía de trabajo diferente. Nosotros aquí, como el docente le pagan poco, tiene pocas ganas de capacitarse, porque si lo capacitan, y no, a lo mejor tengo que usar, tengo que dedicarle más tiempo a esto, y no me alcanza el tiempo. Y cuando el docente está nada más que trabajando para cobrar su sueldo, para subsistir, no tiene ganas de después seguir capacitándose y formándose. Entonces, hay que pagarle bien, por un lado. A lo mejor, eliminar alguna, no sé cómo llamarle a esto, algunos vicios que tiene el sistema. Nosotros en la universidad... Hay que plantear el sistema, sí, sí. Hay que plantear, o sea, lo que vos decías recién, sí, hay que cambiar un poco el esquema. Bueno, ¿por qué no hay que...? La paritaria no es solamente de plata, vos decís. Y está bien, entendí tu mensaje. No es plata, es sentarse a estudiar, a ver si vamos a cambiar los métodos, si vamos a incorporar mejor tecnología. El tema de la conectividad es relativo. Todo el mundo lo ha hecho como fuerte al concepto de la conectividad. Pero hoy en día, si un docente en su casa o en su celular tiene conectividad, puede bajar materiales y los puede poner en un televisor. Por ejemplo, Cuba, que tenía grandes problemas de conectividad, está trabajando con tecnología en el aula. ¿Cómo? Puso televisores en todas las aulas y los docentes van con un pendrive. Entonces hay que cambiar el método. Y eso es el tema. Y hay que ser ingenioso y hay que tener creatividad. Hay un montón de cosas. Estamos en una verdadera crisis educativa. Estamos en una verdadera crisis educativa. No, no, en eso sí, si no tienes números, indudablemente. Socialmente hablando, estamos verdaderamente en una crisis educativa. que, digamos, uno que peina canas, ya lo ve, lo advierte. Yo peino más. Sí, sí, yo menos. No, 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 pero bueno, peiná la de la barba. Luis, no es lo mismo que... No digo que todo tiempo pasado fue mejor. Digo, pero no es igual. Educativamente no estamos bien. Yo quería referirme a estos datos de las pruebas estandarizadas. Cuidado con eso porque cuando nosotros nos ponen en un ranking donde está Finlandia y países del primer mundo, obviamente que no vamos a ocupar los primeros lugares, lo vamos a ocupar allá al último. ¿Qué se mide? Destrezas y habilidades. Conocimiento no. Se buscan chicos de todo el país de 15 años de edad, estén en el año que estén, hay cursos que estén. Bueno, se los prepara y luego... Bueno, pero una forma de medir, como docente, respondeme vos, Luis, como docente, una forma de medir la capacidad intelectual de alguien es que te interprete algo. ¿Bien? No que te sume, ni que te reste o que te lea, que te interprete. Interpretación de texto, como le dicen ustedes. Estoy de acuerdo con... Estamos muy mal. Estoy de acuerdo con algunas debilidades que las podemos transformar en fortaleza. En tanto y en cuanto... No miramos con países latinos. Armemos nosotros el proyecto dentro de nuestro país para ver cuáles son las posibilidades que tenemos de mejorar aquello que realmente queda... Pero no nos comparemos. Ahora. No miramos al espejo. No, no, no. Pero no es malo. No es malo poder adoptar criterios que nos sirven. No traer una ley federal, como se trajo en aquel momento. Pero sí creo que es importante. Ahora, el presupuesto es fundamental. Es importante. Nosotros no podemos, digo, con un buen presupuesto, con los ocho puntos del PBI asignado a educación, vas a tener la posibilidad, no solamente de un salario digno para un docente, sino que también vas a tener la posibilidad de trabajar en la infraestructura, de trabajar en la formación docente, con los problemas socioeducativos... Hay una realidad, Luis y Américo, que estamos en verdadera crisis educativa. Es mi apreciación personal, perdón. Estamos en verdadera crisis educativa. Y no advierto, desde el mundo federal, no advierto que pongamos los puntos sobre las CIE. Si no, al contrario, estamos poniendo puntos suspensivos. Es decir, pasa con más previa, si la estamos haciendo un poco más fácil. Pero quiero llegar a esto. Cuando estamos en crisis, alguien tiene que sacrificarse para salir de la crisis. En toda crisis, alguien tiene que sacrificarse. Porque, a ver, la crisis impone para salir medidas duras. ¿Bien? Y no hablo solamente de lo financiero y económico, hablo de decisiones. Entonces, los docentes de hoy, me parece que tienen que ser los grandes mártires de ser el punto de inflexión para ganar en la educación. No sé si lo han pensado ustedes, pero de verdad, hace falta mirarnos y sacrificarnos todos. Porque si no, seguimos igual. Sí, la verdad, yo tomo como ejemplo lo que sucedió en la pandemia, y vos me dirás, soy repetitivo con los temas. No, no, dale, dale. Pero creo que ahí quedó demostrado el esfuerzo del docente. Se puso al hombro el sistema. Porque tuvo que salir, inventar, como recién lo decías. El que no tenía una computadora, mejorar su celular para estar a la altura de las circunstancias y salir a enfrentarse ante la sociedad, ante los chicos, ante la comunidad, no perderse, visibilizarse. Entonces, tuvo que adquirir un celular para poder transformarlo en una pequeña computadora. Y aquellos que recorrían, digo, en las zonas rurales, en las zonas marginales, y que tenían que hacerlo de alguna manera para poder llevar la documentación, los informes, después ir y recuperarlo. Digo, por eso tiene que ver también con lo que nos ha pasado. Digo, porque la pandemia nos encerró absolutamente a todos. Definitivamente fue así, con los temores lógicos. Lógicamente que en educación, bueno, se notó mucho la falta de la presencia de la alumna, ese contacto, esa convivencia. Y eso hoy lo vas notando, se va notando hoy, se nota. Por eso cuando vos me dices, tienen más facilidades, pero también tenés que ver cómo se hacía para recuperar chicos que no estaban en la escuela. Fue una tarea muy difícil. Es parte de una historia que... Ruego equivocarme. Ruego equivocarme. Yo quiero agregar al tema, porque la universidad, estos temas, desde las áreas de algunos de los que nos consideramos algo de investigadores en este tema, hemos empezado a trabajar con ese tema. Yo dije, en algún momento vamos a... La computadora va a invadir el aula. Hizo falta la pandemia para demostrar que eso fue realidad. Y preparamos materiales y hemos preparado metodologías para trabajar en el aula desde hace muchísimo tiempo. Pero eso lo hemos llevado a las autoridades, a los decisores políticos, y no lo transforman en una política de formación permanente en el docente. Entonces el docente se va y se capacita como puede. Yo hace poco he terminado una quinta cohorte en competencias digitales para la virtualidad, en donde le he dado a nivel latinoamericano y he dado para más o menos mil docentes, que se refirieron 200, de los departamentos de Posito, Rawson y Chimpas. Bueno, costó muchísimo. Ahora, ese curso, que es un curso de 140 horas, que lo han hecho todo virtual y demás, cuando fueron al ministerio, fíjate, y aquí viene el tema de cómo se ponen trabas, porque a lo mejor no hay alguien que piense dos cositas, le dijeron no, porque para nosotros un diplomado es de 600 horas. Entonces no le podemos dar puntos, bueno, de curso, de 400 horas. Claro, vale. No, porque se llama diplomado. Bueno, está bien. ¿Me entiendes? O sea, tenemos problemas que tienen que ver con la burocracia, y que no las puedo... Entonces el docente me dice, y bueno, eso no me sirvió de nada, porque no le da puntaje. O sea, y el tema es que hay que valorar que se capacitaron. Y estas cuestiones la universidad las ha venido trabajando, y hemos hecho cambios de metodología, y hemos propuesto cambios de metodología. Y tanto es que cuando nos convocan de afuera, vamos y las damos. De esta diplomatura, dos de las cohortes fueron para Panamá y para Costa Rica, en donde la he dado toda virtual. ¿Alguna vez se las profetas de tu tierra, Américo? Sí, bueno, pero no me convence. Buenaventura alguna decía, ¿qué me van a aplaudir si soy aquí? Pero bueno, pero hay que seguir insistiendo, porque en algún momento a alguien le cae la ficha, y dice, pucha, lo tenemos aquí, o tenemos cosas aquí que las podemos implementar, y es cuestión de que se implementen. Te agradezco y te comprometo que sigamos hablando del tema de educación, porque es muy importante. Con muchísimo gusto. Gracias, gracias. Gracias, de verdad. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, pero no puedo pasar de decirte, ¿te sentiste que perdiste la representatividad de los docentes con todo esto que pasó a autoconvocados? No, autoconvocados es un tema. A ver, ¿cómo lo llamemos? Los docentes que salieron a la calle, digamos. Hace muchos años que viene sucediendo esto, con más, con menos fortaleza. Creo que este año ha sido, ha bajado un poco respecto del año pasado. Yo creo que los trabajadores deben reclamar. No estoy de acuerdo con la metodología, sí con el reclamo. Eso por un lado. La metodología es porque yo planteo que está en las organizaciones, y en las organizaciones que es una herramienta válida, vas a poder de alguna manera unificar, homogeneizar, las ideas, los pedidos, las necesidades, la demanda, como le quieras llamar. A partir de ahí tenés la posibilidad de hacerlo. Creo que la mejor posibilidad o la mejor alternativa es incolumnarte detrás de las organizaciones, y los dirigentes los vas a elegir vos mismo. Bueno, lo que pasa es que, a ver, por ahí el descreimiento, no digo por vos ni por Udá, por Udá, por Lucio, pero el descreimiento, descreimiento global que existe. Hay una encuesta de hace unos días atrás que dice que el argentino en quién cree, el argentino cree en sí mismo, no cree en nadie. El 67% de los argentinos creen en los argentinos. Quiere decir, creo en mí, en lo que yo hago y escribo. Es una locura, pero bueno, así estamos. Bueno, hay que reflexionar, tirar puentes para poder canalizar todo esto que está sucediendo y poderlos volcar, traerlos, enamorarlos de las organizaciones, de las instituciones, de las normas. ¿Cuál es el camino? Este es el camino que eligen ellos. Bueno, nosotros estamos en este, pero es bueno este porque por acá es donde están las leyes, están las normas. Dicen que crisis es igual oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene. Simplemente, gracias, gracias, y nos vemos el lunes. Chao. Chao.